Soledad Pero hoy ya decidí, caminaré sin rumbo a seguir Llevaré jamón para comer, un libro para leer, leche para la sed Y también tu foto guardaré, pero no la sacaré, no la sacaré Lejos iré, no iré solo, no te preocupes, la soledad me acompañará siempre Yo no me perderé y tu foto no sacaré Sé que olvidé decirte las cosas que querías oír Querías oír, creo que traje una pluma también Pues anotaré y te las enviaré Pero no entiendo por qué tu foto guardé No la sacaré, mejor yo me subiré a un tren Pues ya me cansé, subiré a un tren Lejos iré, no iré solo, no te preocupes La soledad me acompañará siempre Yo no me perderé y tu foto no sacaré Lejos iré, no iré solo, no te preocupes La soledad me acompañará siempre La soledad me acompañará siempre Yo no me perderé y tu foto no sacaré Yo no me perderé y tu foto no sacaré Gracias por ver el video.